¡Jabalí! ¡Jabalí! ¡Shh! ¡No le digan nada a la niña! ¡Que su cántaro está en México! ¡Jabalí! ¡Jabalí! Maribel Carrasco es una dramaturga mexicana reconocida internacionalmente. En 2023 recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón y ahora, en nuestro país, puedes atestiguar su talento como escritora al ver la puesta en escena de El Pozo de los Mil Demonios. Bajo la dirección de Cristina de Silveira, esta historia transporta al público a un fascinante mundo de realismo mágico, explorando una trama rica en metáforas, simbolismos y paisajes sensoriales. La riqueza cultural mexicana se hace presente a través de los paisajes rulfianos en blanco y negro con zonas áridas de fondo. La sequía es uno de los temas que predominan en la obra, y a través de la historia se muestran los peligros de vivir en un mundo agotado, donde la única manifestación de vida es un demonio, precisamente el demonio de la sequía. Asimismo, la cosmovisión de la trama refleja la cultura mexicana. Jacinta, una niña de 9 años, es la protagonista y la encargada de salvarse a sí misma y al mundo de la escasez del agua mientras descubre su propia identidad. Con ayuda de su nana y la mujer pájaro, que es una clara representación de un nahual, tomará el valor de enfrentarse a retos inimaginables. A pesar de que esta obra va dirigida sobre todo a infancias, hay varias partes a lo largo de la trama en donde se tocan temas profundos como la memoria histórica y la naturaleza. Además, con la increíble escenografía y el humor de los diálogos, tanto pequeños como grandes quedan encantados. El Pozo de los Mil Demonios tiene funciones en el Teatro Helénico todos los fines de semana hasta el 5 de mayo a las 13 horas. Puedes adquirir tus boletos directo en taquilla o a través de internet. ¡Gracias!